¿Es político y le dicen que no? Bueno, yo lo que digo es que el revuelo que se ha creado, la opinión primaria que tengo es que en la política como en la vida, tanto los extremos como los fanatismos son peligrosos. Y hacen más daño que bien a una población, en específico al encilio. ¿Pero es político o no? Para mí, pues, por mucho. Por mucho. Mientras la florida que es como esa tía que se fue a otro lado, se siente extrañarte en la jayalía de las coincidencias. Últimamente la política, los eventos y los gobiernos han tomado iniciativa bajo el disfraz de una supuesta apertura que, lejos de unir, han fracturado a varias generaciones de cubanos en el exilio. Por eso ha despertado ampollas en un sector de la comunidad y ha generado tanta polémica. Un anuncio bajo el cuño de Cuba Now, donde se exhorta sobre todo a los más jóvenes a votar en contra de los políticos tradicionales de mano dura contra Cuba. Me niego a permitir que otro político se vuelva a meter entre mis seres queridos y yo. ¿Cómo ha cambiado Miami entonces? Con esa gente no existían aquí antes. Hay que salir a votar y en masa por todos aquellos que buscan la libertad de Cuba. El que sale de Cuba es por una razón. Si ponen los viajes es algo que nunca esto va a terminar. Si ellos están haciendo eso, perfecto, pero es la libertad de ellos y de nosotros, lo que no nos guste, lo que no le guste. Y es vergonzoso que vengan algunas personas a coger cupones, a coger casa y hablar bien de aquello. Muchos opinan que la estrategia bien pudiera estar producida con fondos demócratas en busca de una debacle republicana. Sin embargo, algunos disparos apuntan hacia otro lado. Pero siempre queda la duda si estas organizaciones son iniciativas de la nueva ola de inmigrantes o si son operaciones financiadas y planeadas quirúrgicamente desde la oficina de los Castro. Desde 1959 hay muchos que en las dos orillas se han aprovechado del sentimiento ajeno para lucrar y engrosar sus cuentas bancarias. Otros han vivido toda una vida con el sueño de una Cuba libre y están aquellos que sufrieron y sufren la resaca de una férrea dictadura. Para que los primos corran a abrazarse como se merecen y la ideología no se meta más en lo que no le importa. De Cuba no me asombra. Llevan más de 50 años manipulando y exprimiendo los sentimientos del exilio cubano. Pero me molesta mucho que los políticos de aquí se acuerdan de nosotros cada vez que se acerca una elección y pretendan traducir las palabras añoranza, esperanza y libertad en boletas favorables en las urnas. Ok, ellos dicen que no es político, pero a ver Pedro, Cuba Now ya anteriormente había hecho unas pancartas en Washington para que Obama flexibilizara lo que es la posición. ¿Esto es ideado desde el partido demócrata o desde los Castro o no es político? No, 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 político, indiscutiblemente es político. Ahora, ¿de dónde sale Cuba Now? Es una gran incógnita. Cuba Now se dio a conocer con unos anuncios que se pusieron en el metro y en las paradas de autobuses en Washington. Tengo que decir que los invitamos a Cuba Now, pero no pudieron. Hubiera sido muy bueno que hubieran venido porque hubiera sido súper interesante que ellos dijeran de dónde sacan tanto dinero para poner esas vallas en Washington, para poner estos anuncios que son costosos, ¿de dónde sale ese dinero? Porque las organizaciones del exilio sabemos que el dinero es muy difícil. Del partido demócrata hay personas que dicen que hay empresarios acá, no sé si saladrían, no sé si dicen que pueden financiarlos. Dicen que hay empresarios detrás de eso, que hay empresarios que están interesados supuestamente en la apertura que ellos llaman apertura económica en Cuba. Pero, ¿para qué? ¿Para qué están interesados en esa apertura económica? Para participar ellos, para que se levante el embargo, que yo creo que es el argumento de ellos. Ok, a ver, me voy al teléfono. Marta, ¿cómo estás y qué piensas? Buenas tardes, es la primera vez que logro coger el teléfono. Yo pienso que esto es una propaganda comunista, mandada a hacer por su directo y no deben de ninguna manera ponerla aquí. Esa es mi opinión. Ok, bueno, no, ellos están pagando el espacio y ellos están alegando que no es político, pero tú piensas que sí es político. Yo me quedo con la opinión de una de las señoras que me está hablando, ellos tienen la libertad de ponerlo, yo siempre estoy a favor de la libertad de ponerlo. Los votantes están en la libertad de aceptarlo o no. ¿Y sabes cuál es esto? Ellos están desesperados porque, aunque me duela decirlo, las personas del encirlo histórico, las personas que son mayores, digamos de 40 años, son los que salen a las urnas. Las personas menores de 40 todavía no asumen la responsabilidad que asumen. Se le dice supuesta línea dura, obviamente son los que eligen a los congresistas. A mí lo que me llama la atención, que ahora lo que nos queda es ilvanar todavía algunos silos que están sueltos para ver, es que sale Joey García también hoy tratando el tema de los viajes a Cuba. Esto puede ser un pacto de Joey García con todos los disparos que le están dando en la televisión con anuncios pagados para tratar de ganar votos en noviembre. Yo no creo que ningún candidato tenga nada que ver con esto. Yo lo que sí creo que esto es un operativo de sistema de inteligencia cubano a través de los empresarios. Bueno, pero de alguna forma no está favoreciendo al candidato que está a favor de esta causa. Es que cuando un candidato se me pone a ir al Versailles con el cafecito y todo eso, es el momento para que yo no vote por el candidato. Porque están utilizando una campaña electoral que sencillamente tiene que ver con nuestra realidad, no la realidad cubana de allá, porque yo voto para aquí. Y sencillamente están utilizándome esa realidad para llamar a votantes. Yo no voto para que me hable del tema cubano. El tema cubano no tiene nada que ver con todo. Bueno, fructuoso. Entonces, ¿qué diferencia hay del candidato que se va a congraciar a tomarse un cafecito en el Versailles con Obama, que es el candidato que se comió una frita en el Palacio de las Fritas? El problema es que es lo mismo. El problema es que todo el mundo... La política es sucia. Cuando aquí imperaba la mayoría del encilio histórico, todo el mundo salía en el Versailles. Sí, entonces se acabó. Eso fue. Entonces, ¿ahora qué quieren? ¿Qué quiere yo, García? Conquistar. Pero, ¿y qué quiere la otra parte? Bueno, pero estamos hablando del anuncio. ¿Quién está detrás? Y yo estoy seguro que no va a ir a publicar. El tema de inteligencia cubana. Ok, porque... Y los empresarios, los empresarios que quieren en todas las zonas del norte de la Florida, de la carne, etcétera, etcétera. Ok, a ver, Pedro, y después voy a presentar a Jorge Carrigan, que es autor. No, Carlos Armando. Es decir, los empresarios están detrás de eso. Es una agenda económica. Pero además de eso, es demagógico. 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 Es decir, voten por los que favorezcan los viajes. Todo el exilio. Yo no creo que haya nadie en el exilio que esté en contra de los viajes a ver a sus familiares. Yo creo que tanto la gente que piensa de una manera o de otra están a favor de que vayan a Cuba a ver a sus familiares, de que le manden medicina. A ver, ¿cuál es su nombre? ¿No es Jorge? Carlos Armando Ramos. Carlos Armando Ramos. Ok, pero usted es autor. Sí, yo soy autor. Y es cubano. Ok, dígame qué piensa. ¿Sobre el tema que están discutiendo? Sí. ¿Quieres que le dé mi honestidad? Me parece ridículo que a 50 años un tema cubano esté influyendo en unas elecciones aquí en la Florida. Me parece bienmente ridículo. Aquí hay grandes problemas actualmente, que es lo que los candidatos deben de debatir. Eso es lo que creo. Lo que es que hay una elección aquí, están trayendo problemas cubanos que son realmente ajenos a lo que sería la economía de este país. Yo sé, estoy de acuerdo. Eso es lo que yo creo. Discutir un tema cubano con elecciones americanas. ¿Pero usted cree que un votante cubanoamericano no toma eso en cuenta? Bueno, pero eso es una manipulación también. Es una manipulación como Charlie Feiss ahora que dice que... Lo que pasa es que me disculpa, pero yo creo que el tema cubano es un tema doméstico en el condado de Miami-Dade. Hoy, indiscutiblemente, los candidatos siempre van a apelar a la comunidad cubana porque es una comunidad mayoritaria. Carlos Armando. Ahora, yo vuelvo a repetir, es demagógico ese anuncio. Yo creo que, claro, lógicamente crea una división y crea una polémica. A ver, Carlos Armando. Bueno, crea división, pero si a mí, por ejemplo, yo soy un individuo que pago impuestos aquí, que tengo hijos aquí, que tengo nietos, y tienen problemas, y van a la universidad. Yo creo que un candidato debe discutir un proyecto político, económico, conmigo como votante, porque yo soy cubano americano. Pero eso es realista. Eso es lo que yo creo. Si me vienen a discutir cosas de la problemática cubana, yo, a mí como ciudadano, no me encaja. Yo creo que los candidatos han hablado de la política, es decir, de la política nacional. Y cada vez que hay unas elecciones, perdone, cada vez que hay unas elecciones, viene la problemática cubana. No, 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 por eso es parte. Y lo que creo que hay, lo que hay que hacer más concreto y exigirle a cualquier candidato que gane, sea demócrata, sea republicano, que tiene que ver los problemas que tenemos en el condado de ellos. Yo creo que eso es parte. Y creo que la política en serio. Aquí nadie puede resolver el tema cubano. En primer lugar, es una anormalidad pensar que algún político puede crear ni siquiera nada en el Departamento de Estado para eso. No, no, no. No es posible. Primero, número dos. Pero tú eres estratega político, y tú has llevado campaña. Eso es irrealista. Ahora, de que tú estés utilizando el tema cubano para obtener votos, es posible. Es posible. Pero cuando aparece, yo digo, debut y despedida. Pero es lo que hacen todos. Pero es que ahora se acentúa más la división entre las generaciones, y la división está creada a través de los estereotipos que están creando los partidos. El Partido Republicano se asume con mano dura y la suspensión total de los viajes. El Partido Republicano quiere hacer esto un desparpajo y un libertinaje. Y yo creo que el cubano debe estar en el medio. No podemos ser tan egoístas como para decir que nosotros no vayamos a ver a la familia, y no podemos ser tan recalcitrantes o tan benefactores que le digamos, vayan a la Cuba a invertir y hacer negocios. Pero si aquí se sabe que ninguno de los dos partidos ha hecho absolutamente nada por nada. A ver, me voy al teléfono. Rubén, ¿cómo estás y qué piensas? Rubén. Yo estoy de acuerdo con los viajes porque las personas que no quieren un hijo, que no quieren a la madre, no quieren a nada. Y primero está el hijo, la madre, que cualquier, que la patria. Y los políticos aquí deben estar pensando en cómo inaugurar algunos proyectos que nunca lo han hecho. Llevan 20 y pico años, como Ileana Robles tienen, Ninozka, y así lo que están buscando es dinero del gobierno para sus propios beneficios. Es locutora radial, no es. Ok, ok, gracias. A ver, María. Mariluna, es una realidad, que las campañas políticas nunca han sido limpias y nunca lo serán, o sea, es el elemento sucio. Segundo, mientras vivamos en Miami y todos ustedes tienen familia en Cuba, claro, tienen a los hijos, a los nietos, a las hermanas, siempre va a salir a relucir esto. O sea, quizás a ustedes tiene la gracia que tiene a toda la familia aquí, pero aquí 99% de los cubanos en el sur de la Florida tienen a la mitad de su gente todavía en la isla. Hace 50 años estamos viviendo esto y los, bueno, no 99, pero una mayoría muy grande. Franco, cuando España pasó y Franco acabó, España pudo salir adelante. Cuba, mientras Sido Castro en el poder, va a seguir esta encuesta. Yo estoy diciendo que no se vaya a Cuba, yo lo que estoy diciendo que coja por una campaña política una problemática cubana, que deben de discutirse los problemas locales. Pero es que aquí hay muchos cubanos, lo que sucede es que el sur de la Florida está lleno de gente cubana que quiere resolver su situación. Y cada vez es una problemática cubana, deben de discutirse los problemas aquí. ¿Usted conoce algún candidato que le presente a usted un proyecto político y económico, sobre todo en esta situación económica que hay? Bueno, tenemos a varios, o sea, creo que Marco Rubio y otras personas que ya están en la vida. Eso es politiquería, política es otra cosa. Pero el tema de Cuba, yo estoy de acuerdo con Pedro, es inherente al sur de la Florida y sobre todo a Miami-Dade. Yo tengo una experiencia personal, mi mamá, mi hermano no pudieron ver a mi abuela que se murió en Cuba porque estaba a la prohibición de los tres años. Y mi mamá todavía sufre hoy, no va a haber podido ir a ver a mi abuela ni siquiera, ni cuando tenía la úlcera en el pie, ni cuando se estaba muriendo, ni cuando se murió en el velorio. Y eso lo debe haber pasado a muchas personas ahí y eso lo están tomando para política y las palabras amor y política están muy lejos hasta que en propio diccionario. Pero finalmente no es la política norteamericana-estadounidense con Cuba la que decide eso. Y me cuesta que nosotros como cubanos seamos de tan mala raza, lo tengo que decir, porque por ejemplo, Luis en Venezuela le mandan barrita energética, le mandan cosas a Venezuela y están ayudando los estudiantes. Yo le mando barrita energética a mi hija y estoy ayudando a Fidel Castro. Entonces es una problemática que los mismos cubanos nos hemos trazado y que lo hemos hecho parte de nuestra vida diaria. Bueno, yo lo que creo es que esta discusión lo que hace es subestimar la inteligencia del elector. Si el elector decide apoyar a un candidato que está diciendo puras estupideces, vote por él. Y si la mayoría está de acuerdo, tendrá un alcalde que será un desastre. Así los pueblos van pagando su cosa. Pero el venezolano también me imaginó que las elecciones nos manipulan de esa forma también. Bueno, pero si nos dejamos manipular es un problema nuestro. Por eso es que estamos en Venezuela, sí, porque somos muy ignorantes, apoyamos a este loco y ahora nos tenemos que comer esto crudo. Esa es cuestión de la gente. Esta discusión no es entre reporteros en un programa de televisión. La gente en la calle tiene que saber por quién está votando. Y si me están manipulando, yo soy el culpable de caer en ese hueco. No, pero aquí hay políticos, por ejemplo, aquí había un político en Talajasi que quería ser alcalde de Cienfuegos y no lo conoce ni el Espíritu Santo. Señor David Rivera, que no lo conoce ni el Espíritu Santo en Cienfuegos. A ver, a ver, digresión, no nos podemos desviar, Lidia. ¿Cómo estás ahí que piensas, Lidia? ¿Lidia? ¿Lidia? Sí, dígame. Dígame usted y baje el volumen del televisor para que me hable por teléfono. Y no se confunda. Dígame. Sí. Mira, yo lo que quiero decirte es que todos los años es la misma historia aquí. ¿Verdad? Sí. En juega con los sentimientos aquí de los cubanos. Yo soy Marielita, con tremendo orgullo lo digo. ¿Ok? Soy ciudadana norteamericana y soy anticomunista y antifidelista, mil por mil y bien americanista. ¿Usted vota? Ahora bien, no voto por nadie porque yo estoy en los bolsillos y yo estoy en la misma situación. ¿Y por qué no vota? Que se preocupen que aquí los guías están pasando hambre, están quitando las medicinas, los sellos y todas las cosas. Antes de estarse preocupando, el que va o no va, va a Cuba. El que quiera ahí va con su dinero. Tú me entiendes, porque yo voy a ver a mi madre, a ver a mi familia. Y el que quiera criticarme, que me critica. A mí no me interesa. Pero usted vota. Yo soy anticomunista y antifidelista. Soy americanista y estoy agradecida. Pero mi pregunta es por qué no vota. Pero no vota con ningún político, porque ellos lo quedan ahí en ese bolsillo y acaben a comer. ¿Usted piensa que eso no resuelve nada? ¿Qué no creen en el sistema electoral? Ok. No creen. Lo que pasa es que cuando tú votas por una persona en Washington, esa persona va a abogar por esa causa. Y el problema es que el porciento de asistencia a las urnas en todo el condado de Miami siempre es bajo. Y las personas que más salen son las personas que votan por los políticos de mano dura. Por eso es que estas personas nuevas, de la nueva ola de apertura, tratando para mí de conquistar al votante joven y al apático que no sale de su casa a votar. Hay un error ahí, yo, Andy. No, no, yo creo, mire, a mí me molestan mucho los estereotipos y me molestan mucho cuando tratan de satanizar a un grupo. Es decir, lo mismo que dijo la señora, yo voy porque yo tengo que ver a mi familia, etc. Tienen todo el derecho. Yo no creo que haya ningún grupo en el exilio que esté en contra de los viajes a Cuba. Y se ha tratado de encasillar a un grupo como que están en contra de los viajes a Cuba, que hay que prohibirlo. Hay una cosa muy real. Muchas personas vienen bajo la ley de ajuste cubano que le da la prioridad de ser, por encima de nosotros latinoamericanos, de ser residentes y viajan y corren a Cuba. Desgraciadamente, una cosa es ir a ver a los familiares y otra cosa es ir a Cuba a enseñar lo que no tienen y a tratar de derrochar el dinero dentro de Cuba. ¿Qué porcentaje son razones humanitarias familiares los viajes? Yo creo que hay un gran porcentaje que va por razones humanitarias. Hay otro porcentaje que va para exhibir con la tarjeta de crédito lo que se imagina, para que la gente de allí se imagine que lo que tienen. Y aquí hay un porciento bastante numeroso para encaramarse en un avión para cualquier lugar del mundo. Es a tener plástico. Y el plástico va y el plástico viene. Y cuando llega aquí se están ahogando con el tema de la policía. Está claro que el problema de Cuba parece lejos, pero está muy cerca. Pero también tengo que estar de acuerdo contigo en que los problemas de salud y educación aquí en el condado son prioritarios. Los políticos muchas veces no hacen nada, pero gracias a Dios hiciste instituciones que sí y una de ellas se las trae para mí.